...de grafito por solo 139,95 euros para hombre y mujer. Todos los productos están disponibles para comprar online en decathlon.es o en tu tienda más cercana. Decathlon, el deporte más grande del mundo. Sigue toda la actualidad de la Federación de Golf de Madrid en las redes sociales. Noticias, convocatorias, seguimiento del circuito de Madrid y de la actuación de nuestros profesionales en todos los circuitos europeos. Busca a FedGolfMadrid en Twitter y Facebook y participa en nuestros concursos exclusivos para nuestros seguidores de la Federación de Golf de Madrid. ¡Queremos escucharte! Además, en FedGolfTV, nuestro canal de YouTube, podrás ver todos los resúmenes del circuito de profesionales y de los campeonatos de Madrid. Federación de Golf de Madrid. ¡Síguenos! La Federación de Golf de Madrid, golpe a golpe. Bueno, pues vaya otoño que llevamos con lluvia, no frío, porque frío no está haciendo, pero sí lo que está complicando los campos de golf y las condiciones de juego para algunos torneos, algunas competiciones que se están llevando a cabo en una comunidad de Madrid donde la Federación Madrileña no para. Javier Jiménez tiene buena fe de ello. Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes, noches ya. ¿Qué tal, Guille? Buenas tardes, noches, efectivamente. Bueno, pues mucha lluvia, pero aquí a los federados madrileños, como tú bien decías, no hay quien les pare, ¿eh? Los torneos siguen, bueno, pues con su ocupación habitual y la actividad sigue siendo frenética a pesar de la época del año. Bueno, la verdad es que no se para. Sí, es verdad que estamos llegando ya a los últimos coletazos, a las últimas pruebas del circuito de Madrid de profesionales que llegarán en su momento en la Real Sociedad Hípica, en la final del encín, pero esa actividad, sobre todo amateur, pues no se para. Y buena prueba de ello es el torneo que hay el miércoles, ¿no?, en la comunidad madrileña, Javi. Sí, efectivamente. Este del otoño, pues tiene una actividad bastante importante en Madrid, sobre todo a nivel de pruebas de amateur, pero de alto nivel, por decir así, ¿no? Los campeonatos de Madrid, sobre todo los seniors, se jugó el doble senior femenino, recordarás, hace un par de semanas en el club de campo. Esta semana ha jugado el doble senior masculino en el RACE, con victoria de Rafael con Manuel después de dos jornadas. Y la próxima semana se juega en la Hípica el mismo torneo, pero en su versión femenina, o sea que la actividad es muy grande. Y a partir de aquí, bueno, pues te puedo decir que está también la final de circuitos, que está el campeonato de Madrid de segunda categoría, porque ya sabes que aquí hay campeonatos para todos. Sí, sí, sí. Y bueno, pues como tú bien dices, falta un poquito para que la actividad profesional, bueno, pues tome esa recta final con la prueba de la Hípica y después con la final del encín, pero no se para ni un minuto. La verdad es que el balance que se puede hacer, Javi, de esta temporada, aunque no ha terminado todavía, yo creo que es muy positivo, con muy buenos resultados, tanto en los equipos de la Federación de Gol de Madrid, como en los chavalillos, como a todos los niveles, ¿no? Sí, yo creo que además el balance, más allá de los resultados de los competidores, por decir así, ¿no? Los profesionales o los amateurs de élite, pues es la aceptación que han tenido, la cantidad de torneos que se han hecho para todas las categorías y para todas las edades, en los que no ha habido que suspender ninguno. Siempre ha habido jugadores dispuestos a participar en ellos y la respuesta a la llamada de la Federación, pues es muy grande y eso es muy agradable. Decíamos, bueno, pues hace unos días que las señoras tienen una parte muy importante en la vida federativa y es cierto porque hay muchas pruebas, ya sabes ese 10 clubes que es un circuito ya con 25 años, más de 25 años de antigüedad, pero es que también el circuito de golf adaptado, que además en un par de años la retoma otra vez. Estos no paran, ya lo comentábamos la semana pasada, ¿verdad? No paran, sí, sí, efectivamente. Y bueno, pues el circuito independiente es el de clubes sin campo, el senior, el ranking senior, el ranking mid-35, para los que todavía no están ni en una edad ni en la otra, ¿no? En fin, actividad para todos. La verdad es que una cosa que hacen desde la aceleración de gol de Madrid, Javi, y que hacéis es darle vueltas a la cabeza para buscar nuevas pruebas, nuevos retos, ¿no? Y lo comentábamos con Alfonso Fernández de Córdoba el otro día, buena prueba de ello y yo creo que es para estar muy satisfecho todo el gol madrileño, es ese décimo aniversario de la apertura del centro de tecnificación, que es la joya de la corona de la federación madrileña. Pues sí, yo creo que además de esto debemos de estar muy orgullosos todos los federados madrileños, no solamente la federación, sino todos nosotros, porque en definitiva es el punto de reunión de todos los federados, antes o después han pasado por allí, decíamos que hay un número muy importante, se ha tenido casi 7.000 madrileños que se han federado en el centro de tecnificación, lo cual quiere decir que la actividad allí es frenética, prácticamente a cualquier hora del día y de la noche casi va a decir que allí... Enciendes una vela y encuentras gente, ¿eh? Sí, 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 hablando bolas o jugando en ese pitch and pass de nueve hoyos, que siempre está en perfecto estado y que siempre tiene actividad, cuando no son torneos pues está abierto a que el público pueda participar, siempre con procesos populares, siempre a seguirle a todo el mundo y sobre todo con una escuela de golf muy importante, que es la que está verdaderamente haciendo que cada día haya más federaciones en Madrid. Bueno, y en un apunte rápido, como hacemos siempre, Gonzalo Fernández Castaño, que ha comenzado esta semana su temporada en el circuito norteamericano de la LPGA, Javi, con menos uno después de trece hoyos jugados y bueno, pues ahí al límite un poquito del corte, ¿no?, que está al par del campo y bueno, pues que Gonzalo tiene que intentar pasar en esta primera cita, no hay ninguna presa, pero cuanto mejor empecemos, pues mejor todavía, ¿no? Pues sí, yo creo que Gonzalo ha aprendido que no hay que esperar, que hay que meter la cabeza cuanto antes en este circuito tan complicado, tan exigente, que te deja fuera en cualquier momento, fíjate que mal lo pasó en el último tramo el año pasado. Vamos, la temporada pasada. Hace unos días, vamos. Sí, sí, sí. La temporada pasada y yo creo que vale meterse cuanto antes entre los puestos de cabeza, ojalá le veamos pronto ganar una prueba del circuito americano, que sería, bueno, pues un hito importante yo creo que para todos, para el gol madrileño, para el golfe español y para él sobre todo, ¿no? Claro que sí. Y en este tipo de pruebas, fíjate, es que el nivel de jugadores que hay es altísimo, pero ya también hemos visto la calidad del golfe europeo en la Ryder Cup, así es que a ver si tenemos un europeo triunfando allí pronto. Pues mañana lo contamos en nuestro bajo parcerio oro como terminó Gonzalo en esta segunda jornada, que me da a mí que sí va a pasar el corte. Javi, un abrazo fuerte y hasta mañana. Gracias, Quillo, un abrazo, hasta luego.